La policía de Nueva York afirmó que fue suicidio la muerte de dos hermanas en el río Hudson. Los cadáveres de Tala, de 16 años, y Rotana Farea, de 23, fueron halladas en extrañas circunstancias, amarradas una a otra con cinta aislante y vestidas. Ambos cuerpos fueron descubiertos el pasado 26 de octubre a orillas del río. Las hermanas habían desaparecido de la ciudad de Firefox, en Virginia, donde residían desde el pasado mes de agosto. Tala y Rotana llegaron a Nueva York el pasado 1 de septiembre, donde se quedaron en varios hoteles de lujo y visitaron además varias tiendas. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.